Ah, bueno. Hola a todos y todas. Buenas tardes. En primer lugar, quisiera agradecer a todos los que nos están escuchando, que ojalá sean muchos, pero también agradecerles a ustedes que hayan aceptado esta invitación. Y la idea es que, pues, naturalmente queremos hacer una pequeña conmemoración de la masacre del 10 de junio. No podemos dejar que esto se olvide, igual que la del 68. Y todos nosotros, de alguna manera u otra, participamos con diferentes edades, con diferentes responsabilidades. Bueno, en el caso de Imán no me parece que estaba apenas en secundaria o algo así. Pero los demás ya participamos. En mi caso, yo estaba en la marcha. Digo brevemente porque no se trata de que yo narre nada, pero yo estaba ahí y salí corriendo a CEU de regreso cuando oí los balazos con los compañeros con los que iba. Y fuimos los primeros en llegar a CEU y fuimos facultad por facultad convocando a una asamblea donde todos sabemos. El justo Sierra Che Guevara, ¿no? Y ahí se hizo la asamblea de análisis de lo que estaba pasando. Bueno, fue algo terrible, evidentemente, lo que pasó. Y, pues, aquí hay expertos en el análisis político, que por eso además han sido participantes desde muy jóvenes. Y además de que estuvieron ahí o lo han analizado, como en el caso de Imanol. Entonces, por eso citamos a este conversatorio. Yo le agradezco también a Ernesto Luis Gutiérrez que me haya dado la idea y que hayamos juntos convocado a este evento. Miren, entonces, yo voy a hacer una pregunta dirigida a cada uno de ustedes, más o menos en consideración de los temas que ustedes conocen, pero le daré cinco minutos a la persona que quiera que conteste la pregunta, pero sí les digo que los demás me pueden pedir la palabra para completar. Y yo creo que en este caso de la historia, de por qué se construyó este movimiento, a qué respondimos los jóvenes de aquel momento, puede empezar Martín del Campo, puede empezar, puedes empezar para que todos, bueno, déjenme decirles que, perdón, estamos esperando todavía a Luciano Concheiro, es su secretario de Educación Superior, que en cualquier momento se deberá conectar. Pero también está Alejandro Álvarez Béjar, muchas gracias Alejandro por aceptar. Ya mencioné a José Martín del Campo y a Imanol Orlorica y a Amparo, que también era una participante muy jovencita en ese momento. Y al final tendremos un mensaje que ya grabó Ismael Maico Colmenares, el famosísimo jefe del grupo de los nacos, de ese conjunto que nos animaba tanto en las marchas, en las manifestaciones, etcétera, y de tantos recuerdos. En fin, entonces voy a empezar ya con la primera pregunta y como dije antes, se la voy a hacer a Jesús, pero si alguien quiere completar, encantada de lo escuchar. No, 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 no. León mostraba un punto alto y por otro lado, el gobierno de Luis Echeverría estaba empeñado en buscar su legitimación. ¿Cómo se presentaba el panorama político, Jesús? Bueno, ciertamente para la generación de los que veníamos Y los que decían que en realidad era un triunfo del gobierno Y que había que hacer la marcha para poner a prueba esa supuesta apertura democrática Bueno, esto nos llevó a un elemento, lo menciono porque llevó a un elemento muy importante Había una visión, ciertamente, y Echeverría, la primera explicación que dio Es que había un choque entre estudiantes que tenían diversas orientaciones Entonces aprovechó ese elemento para adjudicarlos Cuando en realidad no había ningún antecedente de que resolviéramos nuestras diferencias a balazos Y la segunda cosa es que luego fue el argumento Primero fue un choque de estudiantes Y luego que había sido un ataque contra su gobierno Estas son las dos cosas La realidad fue muy escueta Con un grupo paramilitar que se había entrenado Debajo o cobijado del departamento del Distrito Federal Entonces, encabezado por el coronel Rosal Entonces, se sacó a la calle a este grupo Que inició la agresión Primero con kendo Y luego con armas de alto general Es un saldo de heridos, de muertos Y un caos en la marcha Como ya lo contaste tú misma, Rosaure Entonces, bueno Sí, es cierto que se aprovechó esa cuestión De que hubo diferencias en el movimiento estudiantil Yo recuerdo que en algunas facultades votamos Que no se hiciera la marcha Porque pensaban que podía haber represión En otras opinaron que sí Pero la votación general la ganaron los que dijeron que sí Pero todos éramos muy disciplinados De manera que perdimos la votación Los que dijimos que no había que ir a la marcha Y fuimos O sea, eso es el movimiento estudiantil Así era Entonces, respetábamos las decisiones mayoritarias Y no nos peleábamos, por supuesto Ni agredíamos a nadie Fuimos todos a la marcha Y bueno, pasó lo que pasó Y sí, pues recordemos que ya en ese momento El jefe del departamento Era Alfonso Martínez Los Alcones De Corona del Rosal Que por cierto Se entrenaban en el Estado de México Gobernado por Juan González O sea, todo un equipo De gente muy conocida y muy decente, ¿no? A mí me encanta, por cierto, nada más de esto Eso es trabajo de equipo, caray Sí ¿Cómo lo presenta Cuarón En la maravillosa película Roma? Ahí se explica muy bien Cómo se entrenó a los A los Alcones Con esas técnicas orientales Con los kendos Y en fin Se utilizó ese pretexto Pero no lo creyó nadie Lo del enfrentamiento entre estudiantes Porque no existía Ninguna posibilidad De enfrentamiento de ese nivel Pero bueno, a mí me gustaría preguntarles A todos y a Amparo Que les pueda decir todas Porque ahora a nosotras Nos toca un poco la prioridad De género, ¿no? Entonces les pregunto a todas ¿Cómo impactó la represión Del 10 de junio En los ambos políticos y sociales? Ahí les pido a todos Porque cada uno Ha vivido una historia distinta Evidentemente Amparo y yo Hace una lucha Feminista Activista Que ustedes también han seguido Y apoyado Pero que nos ha tocado Directamente a nosotras Entonces me gustaría Eso ¿Cómo impactó la represión Del 10 de junio En los ámbitos políticos Y sociales De cada uno? Si quieren damos la palabra Primero a Amparo Para que empiece ella A ver Amparo No se oye Ya Pues un poco quisiera dar Quisiera un contexto general El 10 de junio De 1971 Yo tenía 16 años Era estudiante De la preparatoria 4 De la UNAM En Tacubaya Y había ido Sin permiso De mis padres A la manifestación Esto Este Este hecho De haberme ido Sin permiso De haber dicho Que iba al cine O no sé qué cosa inventé Este Me tenía Me hacía que ya fuera Un poco asustada Y nerviosa Porque sabía que Pues nadie sabía Dónde estaba yo Y me había quedado De ver con dos chavos Jovencitos Que yo acababa de cooptar Yo con 16 años A estos otros Que deben haber tenido Más o menos lo mismo O 15 Para que Para que estuvieran En nuestro grupo De la prepa Que era el grupo Emiliano Zapata Entonces me quedé De ver con ellos Ninguno de los tres Desconocíamos La normal Ni conocíamos Ni la México Tacuba Nos perdimos En el metro Nos bajamos En una estación Porque la estaba Estaba cerrada A la que íbamos En fin Todo esto Que ya Que ya se Pasa muchas veces En estos En estos casos Y Y llegamos A integrarnos A una manifestación Que ya iba caminando Y a buscar Nuestro contingente Esto Esto Lo cuento Porque Creo que estos Estos eventos Son como para que Los chavos Que no lo vivieron Los que no estuvieron ahí Se imaginen Que fue Para muchos De nosotros A esa edad Enfrentarnos A algo que Ya sabíamos Lo que había pasado En 68 Ya sabíamos Que había esos riesgos Íbamos Un poco asustados Pero convencidos De que De que Íbamos A lograr Sacar Una Una protesta Y hacer que el movimiento Estudiantil Volviera a tener presencia En las calles Y que teníamos Que estar ahí En fin Creo yo Desde lo que me acuerdo Ese día Es de que Cuando Empecé A escuchar Como cohetes Y lo cual Me dio Me asusté mucho Porque a mí Los cohetes Me dan miedo Me daban miedo Y pensé Que me iba a tener Que hacerla valiente Y no moverme Pero cuando Alguien gritó Corran Porque son disparos Entonces Me sentí Me sentí casi Aliviada De que Entonces Si podía Dar rienda Suelta Y echarme A correr Con todos Mis Bueno Con los compañeros Con los que Con los que Íbamos Allí Bueno Lo primero Fue una solidaridad De la gente Que estaba Por ahí Acabamos metidos No sé cómo En una refaccionaria Que olía mucho A estos A estos Paquetitos De petróleo Que vendían Que no sé De qué sería En fin El caso Es que Yo lo que Fuimos saliendo Después poco a poco Hacia nuestras casas Pero mis recuerdos En términos sociales A lo que quiero Lo quiero comentar Con esta experiencia Es que Esto Pues impactó También incluso A las familias Yo recuerdo Que llegué a mi casa De noche Y Pálida Como un muerto Diciendo que Se me había hecho Tarde en el cine Mis papás Ya habían escuchado Algo de lo De que había pasado Que había habido Problemas Y pues Antes de ponerme Como chancla Me abrazaron Mi mamá me dio Pan para recoger La bilis Y un té de tila Y ya después Me dijeron Pero Lo fuerte Fue la responsabilidad Al día siguiente Yo recuerdo Más bien El 11 de junio Que el 10 Porque fue Esa sensación De llegar Un día Muy gris Yo no recuerdo Si llovía o no Pero yo me acuerdo Que los días Eran grises Llegar a la prepa A poner la mesita Y poner la lista Y el letrero De que todos Los que habían Estado en la marcha Por favor Por favor avisaran Si estaban bien Y si faltaba Alguien Y porque habíamos quedado De avisar A la facultad De ciencias Que era el comité De lucha Con el que nosotros Nos conectábamos Y esa Sentir Esa responsabilidad De que no sabía De que no sabía Si la gente Que había ido Iba a regresar Por cierto En la prepa No pasó nada Todos se reportaron Pero los días Después de ver De ver los noticieros De ver el periódico Yo lo que recuerdo Es una sensación De rabia De impotencia Me acuerdo Enfrente de la televisión Viendo a Zabludowsky Y diciendo Bueno ¿Qué es esto? ¿Por qué dicen Esas mentiras? En fin Esto viene Viene a cuento Porque eso Contra eso Nos la pasamos luchando El resto de nuestras vidas Que no volviera a ocurrir Que esas cosas No pudieran hacerse Impunemente Que esto Pudiéramos Pudiéramos evitarlo De todas maneras Hemos visto Muchas cosas más Después de eso Tocó ver en Guerrero Muchas cosas terribles Que muchos jóvenes Ya después Se fueron después de eso A las guerrillas Urbana, rural Pero Sobre todo Lo que Lo que queríamos Era que no se repitiera Y si lo contamos Muchas veces O si hablamos de esto Es para que sepan Que hay que luchar Contra ese tipo de cosas Y cómo lo hicimos nosotros Pero El problema Es que creo Y es una cosa La que llamo a la reflexión Ya un poco más adelante De esto Es si lo que ha cambiado Ahora es el tipo De violencia Que hay Ya no es tan abierta Creo que triunfamos En muchos sentidos De parar Algunas cosas Sabemos Que difícilmente Bueno Con un gobierno Como el que hubo En la Ciudad de México Desde hace tiempo Con lo que había Difícilmente Va a haber una represión De dejar De dejar este tipo De eventos Históricos De los que Si los recreamos Y si los analizamos Es para Para identificar Las señales De que pueden repetirse Y cómo hacer Que no se repitan estos Y que no se repitan Otras formas Que es lo que es más peligroso Ahora Y que creo que es lo que está Que es lo que está en boca Bueno Como el estilo Ayotzinapa ¿No? También Actual También responsabilidad Del PRI En fin Luciano Quisieras Dar tu opinión Sobre Cómo impactó Cómo impactó En los ámbitos políticos Ese movimiento Bueno Antes de empezar Quizá por esta parte Personal Y de proyección Creo que Es muy importante Distinguir La diferencia Digamos Del planteamiento Del movimiento Estudiantil De 1968 Y de 1971 Yo quisiera Destacar La forma En la cual Aterrizó El programa Referido A las propias Instituciones De educación De nuestro país Si Este giro En el programa Me parece A mí Determinante Si es Cuando tú Estás viviendo La democratización De la enseñanza Es cuando Asimilas Que no es En el mundo Exterior Donde se da La lucha Sino también En tu casa También estás Preocupado Por la calidad De la enseñanza También estás Preocupado Por el presupuesto Que recibe La universidad También estás Haciendo referencia Como Recordamos Si es que Recordamos Las Las mantas O ahora En las fotos Que se han visto De nueva cuenta La autonomía Universitaria Y colocar La autonomía Y darle Un nuevo sentido A la autonomía Universitaria Nos situaba No solamente Con respecto A la democracia En general Sino a la democracia En particular Y la insistencia En ese momento De la democracia De los sindicatos Etcétera Todo aquello Que en términos Generales Levantó Y culturalmente Acabó definiendo Nuestras vidas Desde 1968 Yo convengo Efectivamente Había Que continuarlo Profundizar En esa diferencia Que algunos Sitúan aquí Y que Yo estoy totalmente De acuerdo contigo Rosaura Convocó A una disciplina Los que ganamos Yo era Si desde Prepa 6 Uno De los que ganamos Que teníamos Que volver A las calles Que no había Que aceptar Que nosotros Ya no podíamos Saler a la calle Más que con permiso Aquellos que decíamos Que cuál apertura Que el asesino Junto con Díaz Ordaz Del 2 de octubre Era Luis Echeverría Que toda la estructuración De los halcones Nos demuestra La fuerte carga Y la definición Directa Ligada a la CIA Ligada a la forma En la cual Como describió Esta mañana Y ahora mismo Volví a mencionar Jesús No Todos esos elementos Se vivían Cotidianamente Si Recuperábamos Hace Algunos años Y ahora En alguna De estas vueltas Por Nuevo León Lo que representaba Ese movimiento Y el reclamo De solidaridad Y como ante La resolución Deberíamos volver ¿Qué significaba Para algunos El tema De la vuelta De algunos De los dirigentes Producto De aquella Suspensión De la huelga De hambre En la cárcel Que representaba Y todo eso Se sintetizó El 13 De junio En El queso En el auditorio Del queso De Zacatenco No No nos olvidemos Digamos De esos elementos Efectivamente Nuestras diferencias Entre la izquierda Eran múltiples Pero esas No nos pueden Seguir haciendo Culpables A nosotros De la represión Las diferencias Mostraban Tendencias Distintas Ideas De cómo Impulsar La democracia De cómo Nosotros Teníamos Que salir A las calles O no salir A las calles ¿Por qué Había que salir? Y la votación Como bien dice Amparo El triunfo De la votación Provino De la forma En la cual Se fueron dando Cómo se daban La Digamos Los resolutivos De asamblea En cada uno De los lugares ¿Sí? Sí Quién iba a encabezarnos Cómo iba a ser Un montón de diferencias Que hay que Recordar En lo que representaba La forma En la cual Sí La La El sentido Paternalista Tanto De economía Como de filosofía De la propia Donde yo militaba De la juventud Comunista Determinando Que los mayores Nos iban a ir Cuidando Al resto ¿Sí? Cuando nosotros Éramos los movilizados Cuando teníamos los contingentes Más numerosos Cuando veníamos empujando Cuando había entonces Otra construcción ¿Sí? De dirigencia Es la que se disputa Rápidamente ¿Sí? Sí Con ahora Mi ex compañero Subsecretario Sí También De educación Básica Gilberto Guevara Niebla En aquel momento O con Eberto Castillo Con todo El cariño Del mundo Que podamos tener Y cómo resolvimos Las cosas Gritándonos En nuestra cara Echeverría O el fascismo Inculpándonos Días después ¿Sí? De que nosotros Habíamos provocado O sea La polémica Siguió Y siguió Ya en los términos De quién habíamos puesto O quiénes habían puesto Los muertos ¿Cómo si Esa culpa Había que interiorizarla? Porque efectivamente Tenían razones De aquellos Es que no había Condiciones Para eso Don El hubiera No existe ¿Sí? Lo que ganó Fue salir a las calles Retomar las calles Retomar el sentido Desde abajo De cómo Se conquistan También Los elementos Democráticos Pero Yo recogería Con la Masacre Con la condición Del Estado Y del Reforzamiento Del autoritarismo En México Y de sus intentos De volver a engañar Como se hizo En aquel momento La salida Fue la democratización No nos olvidemos 72 73 La construcción De los autogobiernos Del pogobierno La construcción Digamos De la perspectiva Desde arquitectura Desde economía Por muchos De los que Transitamos Hacia la Universidad De ciencias O sea Disculpen Se instaló Después Del 10 De junio La lucha Por la transformación De las instituciones Si era el país Pero éramos Desde nosotros O sea Y en qué forma Lo marca uno Bueno Yo no sé Si sea ya En vez de Que nos marcó El karma Que cargamos Desde aquellas fechas Y acabo Y acabo En este gobierno Y en esta búsqueda Por la transformación De las instituciones De educación superior Efectivamente Efectivamente En esos días Y que se acabaron Y que se acabaron Yendo Sí A la guerrilla Y que la guerra Sucia Acabó Desapareciendo Los esto El otro Después Las guerrillas Rurales Bueno Entonces Tenemos No podemos Renunciar Ahora Porque estamos En un gobierno Que por la vía Pacífica Está transformando Nuestra realidad Olvidar De también Lo que nos costó Y cómo se construyó Todo el sentido De vida Para mí Me marcó No solamente El 2 de octubre Con 15 años Sino este 10 de junio Con 18 años Para la vida Entera De lo que significaba No dejarnos Arrebatar Nuestras libertades La democracia Y luchar Por los grandes cambios Sí Colocándolos también Desde Nuestras instituciones Desde La democratización De la enseñanza Ese concepto Central Puesto Por el 10 de junio En el centro Democratización General Pero democratización De la enseñanza Que se desplegó Fuertemente Con las universidades Pueblo Etcétera Sí Es increíble Esa fuerza Muy bien ¿Alguien más Quieres opinar Imanol O Alejandro ¿Quién? Yo Martín del Jal A ver Este Bueno Si quieres Jesús Y luego 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 Sí Muy rápido Coincidiendo En principio Con lo que Con lo que dice Conchero Bueno Esa Hubo la votación En los comités De lucha En los cocos Y Y sí Y sí Como dice Rosaura Y Conchero Pues se ganó Que sí salir Que sí salir A la marcha Y desde luego Pues hubo esta respuesta Brutal Violenta Planeada De antemano Todo eso Que pareció Primero Como unos Unos decían Que eran pandilleros Nada más Ahí reclutados Para los No Ya sabemos Que fueron Entrenados Perfectamente Y hemos ido A los documentos De donde Entrenaron Los responsables De los halcones Militares ¿Verdad? Y disciplina militar Y todo eso Habla Del extremo Del autoritarismo Y eso Tenía Dos caminos ¿Verdad? O O apaciguarse O decir Ya hasta aquí Llegamos Y echarse las culpas Entre los distintos Núcleos De dirección Estudiantil Los comités De lucha Y todo En un solo Comité de lucha De las escuelas Había varias opiniones Casi Casi cada uno De los miembros De un comité De lucha Tenía varias opiniones Alguna vez Dijo Taibo Pues depende De a qué café O a cafetería De qué facultad Íbamos O de qué escuela Para saber Quiénes ahí Estaban Más que si Trotskistas Que si estos Que si aquellos Todo mundo ¿Verdad? Era La efervescencia De un pensamiento Crítico De un pensamiento Hacia la izquierda De los estudiantes De educación media Y superior ¿Verdad? Entonces Yo creo que Fue terrible Y funesto El resultado Y Pues No podemos decir Que ya sabíamos Cómo nos iban a atacar No Eso ahí lo vimos Cómo nos atacaron Por eso el desconcierto También de Para dónde correr A abrir las balas Y todo Todos Con mayor o menor Experiencia Pues sí Es un desconcierto Total Lo que se produjo Y bueno También También lamentamos Y todos los muertos Mi hermano Y muchos otros A los que vimos Directamente Y luego todo aquello De perseguirnos todavía En el servicio médico forense Y en los velorios De los compañeros Y luego en los cementerios También En donde Fueron Sepultados O sea que ahí fue Un operativo Terrible Pero también eso A la larga Y en perspectiva Pues nos fortaleció De todas partes Hubo esta lucha global Por la democratización De las instituciones Educativas También en los medios De las normales En la normal superior En donde estaba yo Estudiando historia En el 71 Había cursos de verano Donde llegaban profesores De todos los estados De la república Para prepararse ahí En distintas materias Las que se impartían En la educación media básica Entonces Ahí Tuvimos también Un escenario Importantísimo En el propio Desde el 68 71 Para adelante Y se generaron Desde ahí De estos Cursos de verano Pues estas luchas Por la democratización Del sindicato nacional De trabajadores De la educación Y más adelante Surge La CENTE En la que participamos Gente que veníamos Del 68 Y el 71 Y Muchos más También Movimientos En los que Los profesores Estaban Vinculados De manera que Ahí Es a la vez Que Este Esta situación Brutal De máxima Preparación Y hasta Perversidad Y crueldad Para Para atacar A los manifestantes También ahí Pues nació Esa tarde Dicen algunos Que nos dan el testimonio Decidieron que las instituciones Pues no servían En ese momento O había Y había que tomar Un camino distinto Ahí surgieron Empezaron a surgir Esa tarde Según testimonios De compañeros del Poli Y de otras partes Para irse a un camino De lucha armada Pero por lo demás Los demás Seguimos En las En las luchas Y movimientos sociales Que han dado fruto E incluso Pues no es casual Que formemos parte Algunos De aquí Presentes De este esfuerzo De transformación Democrática Del país En un gobierno ¿Verdad? Que nos permite Apuntalar En buena medida O en cierta medida Muchas de nuestras Expectativas De transformación Del país Que aunque ya Pasaron 50 años Del 68 Y del 71 Podemos decir Que ahí nacieron A ver Ahora la opinión Gracias Jesús Rimanol Bueno Nos separan Unos cuantos años En aquella época Se podían sentir Muchos Y ahora Este No se siente Tanta diferencia Y salvo Amparo Y Rosaura Que se ven Más chavas El resto Nos vemos Bastante Bastante Veteranos ¿No? Pero bueno En 68 Yo tenía Nueve años Este Estuve En una conferencia De prensa Del CNH En lo que era Radio UNAM Y nos llevaron A la acera De El día De reforma El día De la marcha Del silencio Este Mis Padres Porque Estábamos ahí Por ahí cerca Vivían mis abuelos Se vivía El ambiente Del movimiento Estudiantil Del 68 En casa Y eso Nos marcó Y Recuerdo Que el 10 De junio Del 71 Estábamos En San Ángel Este En Actividades Juveniles No politizadas Luego había gente Que politizaba Esas actividades Tratando de robarnos Unas chelas Cuando empezaron A pasar Estudiantes De norte a sur Hacia ciudad Universitaria Este Y Y con policía Muchísima policía Lo cual nos asustó Porque pensábamos Que Era A lo mejor Tenía algo que ver Con lo que Estábamos haciendo Pero Al llegar A la universidad Estábamos Yo creo que Ernesto También le pasó Plenamente Conscientes Del 68 Y el 71 Y del carácter Represivo Del gobierno Mexicano Y con una decisión De Militar Y participar Activamente En el movimiento Estudiantil Desde el primer Día de clases Debo confesar Que yo entré A la facultad De ciencias Por una vocación Mucho más Política Que científica Este Para mí La facultad De ciencias Era el centro Del movimiento Estudiantil Mi libro De cabecera Es Creo que es El mejor libro Todavía Sobre el 68 Los días Y los años De Luis González De Alba Este Y Con una voluntad De hacer Desde el movimiento De masas Un proyecto De transformación De la universidad Y del país En efecto Había sedimentado El 68 La idea De que Era necesario Transformar Y democratizar El país Hacer la revolución Socialista Por supuesto Y que Como leíamos A Lenin La teníamos que hacer En todos los poros De la sociedad Y nos tocaba Hacerla Desde la universidad Nos tocaron Años Aciagos Del movimiento Estudiantil Un periodo Bastante oscuro Sin movimiento De masas Con una Ideologización Intensa Un vanguardismo Muy marcado Y un profundo Sectarismo En la facultad De economía Que no era tan Diferente De las ciencias Había 18 20 grupos Políticos Distintos Y salvo Algunos episodios Este Interrumpidos Yo llegué A la facultad A finales De 77 Este Después De la derrota Del STUNAM Con la entrada De la policía Después De la derrota Del STUNAM Este Llegábamos En una condición En la cual La El vanguardismo Y el activismo Estudiantil A veces Con poca Con muy poca Conexión Con el movimiento De masas Hacía Una ficción De lucha Política No quiere decir Que lo que hicimos Fue poco importante Había lucha de masas En la Universidad Autónoma De Guerrero Había algún que otro Coletazo Todavía en la de Sinaloa Estaba muy marcada La lucha Por la Presentación De los desaparecidos Nuestros compañeros Como Rafael Ramírez Duarte De la facultad De economía Que cuando En 1977 Recién entrado A la universidad Acababa de ser Desaparecido Y sigue Desaparecido La construcción Del Frente Nacional Contra la represión Pero era Movilizaciones De grupos políticos Con más o menos Capacidad de convocatoria Que salíamos a la calle En ocasiones especiales Y que No teníamos capacidad Y quizás No había condiciones Para articular Amplios movimientos De masas Esas eran Las condiciones Concretas Que se daban En el movimiento Estudiantil La represión Era constante Salíamos El 2 de octubre O el 10 de junio Y nos aventaban A la policía Montada O a las motocicletas Salíamos a las marchas Con En ciencias Con unas Varillas Pintadas de negro Con una pequeña Franela roja Para Disfrazarlas Había confrontaciones Con la policía Hoy nadie sabe Lo que es un Miguelito La importancia De llevar Canicas En los bolsillos Vinagre Y una pañoleta Porque Afortunadamente En la mayoría De los casos No ocurren El tipo De enfrentamientos Que casi Durante una década Prevalecieron Para nosotros En la ciudad De México Al menos Y creo que En los estados Era todavía peor Y sigue siendo peor Si no Fijémonos en Maktumatsá Y lo que acaba De ocurrir Hace apenas Unas semanas ¿No? Este Para no ir Al tema De Ayotzinapa En Este Que Que marcó Muy fuerte Nos tocó Sin embargo La oportunidad A mediados De los años 80 Casi finales De los años 80 De vivir Algo Que solo Habíamos leído Que fue La construcción De un movimiento Estudiantil De masas Que Fue la primera Vez En que Un movimiento Social Volvió a entrar Al Zócalo Desde 1968 Con el Consejo Estudiantil Universitario Pero Dije un movimiento Social No un partido Político Es también Un movimiento Bueno Pero El partido Tenía Registro Y tenía Ciertas Prerrogativas No es un problema De competencia Es un problema De que Una vez más Sin pedir permiso Este Y En ese convencimiento De que El movimiento Estudiantil Que Que tiene esa especie De legitimidad Y aura Social Que tiene derecho A salir a la calle A A protestar Este Salimos Y tomamos Las calles Fue una Un periodo De transición Muy fuerte Y creo Que el 71 Marcó Porque la La represión Impone condiciones A los Procesos Sociales Este Marcó Un largo Periodo De Confrontaciones Que hoy Pueden Verse Como Bastante Estériles Muy Ideologizadas Éramos Muy Conscientes De quienes Eran Maoistas Trotskistas Este Albanos Este Comunistas De la Juventud Comunista O del MES Había Fracciones No Este Punto Críticos Y Distintos Grupos Era Un ambiente Estudiantil Politizado Con Capacidad De respuesta Puntual Pero Extremadamente Ideologizado Y esa fue Una herencia También De 71 Sin calificarla De buena O mala Es Esa es La universidad Que nos tocó Vivir Por un buen Número De años Este Hasta El resurgimiento De movimientos Estudiantiles De masas A fines De De los Años 80 Ahí Se instaló Una dinámica De movilizaciones Más amplias En un Contexto Nacional En el cual No era Tan fácil La represión Nada más Para cerrar El espectro De la represión Era tan fuerte Que la primera Vez Que el CEU Sale De San Ángel Para movilizarse Fuimos A organizar Una marcha Desde el Parque Hundido A rectoría Y elegimos El día En que El grupo Contadora Se reunía En la Ciudad De México Pensando Que la Atención Internacional Que convocaba El grupo Contadora Podía ser Un elemento Que contrarrestara Las posibilidades De represión Del Estado Mexicano Con el cual No se podía Tener nunca La garantía De que No fuera A haber Represión Afortunadamente No la Hubo Durante El movimiento Del CEU Pero Siempre Está presente Y está Allí Hoy Creo Que se ha cerrado Un ciclo De movimientos Estudiantiles Que se abrió En los años 60 Con el CEU De 66 Muy simbólicamente Y que terminó Con el CGH En 99 2000 Ya con rasgos Muy diferentes En sus formas De organización En Las maneras De ejercer Las representaciones Estudiantiles El debate Interno Dentro Del movimiento Abriendo una etapa Nueva Que tiene Pocas conexiones Con el 132 O con Los movimientos De las mujeres Completamente Legítimos Y esperanzadores Tanto en las escuelas Como en las calles De la Ciudad de México En todas Sus expresiones Incluso Las más agresivas Yo creo Que Todo eso Tiene Conexión Y tiene Ruptura Este Y que Los balances Nos tocó A A Neto A Ernesto Que está aquí Con nosotros Y a mí Coordinar un trabajo En 1981 Que se llamaba A 10 años Del 10 De junio Un breve balance Del movimiento Estudiantil Y era casi Un diccionario De grupos Políticos Que actuábamos Dentro de las escuelas Que llevaba Como 35 páginas La ONE La UPOME El CESOC El MIRE El GIRE El DER2 El MES Podría seguir Pero sí Sí creo Que hubo Una gran Politización Después Evidentemente Del 68 Y del 10 de junio Hubo Una Como dice Imanol Y todos lo sabemos Una gran cantidad De grupos políticos Porque Amparo lo dijo Ella tenía 16 años Estaba en primero De prepa Pero ya tenía Su grupo político Pero fue importantísimo Esto No se explicaría La evolución De este país Y todos esos movimientos Desgraciadamente Lo pagamos De una manera Terrible En 68 El 10 de junio Y luego Ayotzinapa Y otros momentos Pero sin duda Dio lugar También A esa A esos cambios Que ha habido En esta ciudad Y que Y que También En todo el país En fin Alejandro ¿Tú querías agregar Algo a este punto De cuál Es la situación Política A la que Convoca El 10 de junio Bueno Sí Yo quería Decir Algunas cosas El 69 Y 70 Es un periodo De un reflujo Profundo En la movilización De más En todas Las cosas Por efecto De la Ofensiva Del gobierno Contra Contra Los estudiantes Fueron años En que Resurgió Y proliferó El problema Del Porrismo Que Dejó Unos saldos Tremendos En Por lo menos En el caso De la De la UNAM Y también En el Politécnico Ahora En este periodo De reflujo De una manera Muy lenta Se empezó A formar Un Comité Coordinador De comités De lucha Con los Las gentes De físico Matemáticas De ciencias Biológicas Economía Del poli Y De ciencias Economía Derecho Psicología Políticas Etcétera Medicina Ingeniería En ciudad Universitaria En la UNAM Bueno Yo llamo La atención Sobre que El El reflujo Dejó Prácticamente Fuera A lo que eran Las organizaciones Las sociedades De alumnos Y Este Pero no 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 persistió El tipo De organización Que había Desarrollado El Consejo Nacional De huelga Era Representación Que salían De asamblea Y que Podían ser Removidos En las asambleas En el periodo Este De reflujo El activismo Era La Digamos Autodefinición De quien Estaba Y quien no Estaba Con el movimiento Y no había Digamos Tipo de sanción Democrática Entonces Esto generó Lo que Unos problemas Muy fuertes Porque Entre el activismo Y el sectarismo Y el vanguardismo Entramos en un periodo De muchas Dificultades Cuando hay un repunte De la actividad De masas Y entonces Esto Lo Lo planteo Porque Lo que Ocurrió Poco antes De la marcha De junio Pues era Que había Esta Eh Eh Intensidad En el asunto De la movilización Y También había Poca Este Productividad A los problemas Que Enfrentaba El movimiento Con el gobierno En las nuevas condiciones Porque Echeverría Estaba Tomando La iniciativa Política Había Este Decidido Que Así se planteó Que era Un régimen De autocrítica Y diálogo Y entonces Se metió A buscar El diálogo Con los estudiantes En salud En Durango En Yucatán En Jalisco En Coahuila En Tamaulipas En Chihuahua En Sinaloa No Que Este Esto también Planteaba Algunos problemas Porque Estaba buscando A responder Políticamente A los estudiantes Sobre todo En la UNAM Y en el Politécnico Y Entonces El problema De Esta división Política Respecto A cómo Caracterizar Al régimen Se convirtió En un asunto Muy importante ¿Verdad? Que No porque Uno estuviera Esperando Que efectivamente Fuera el gran Demócrata Sino porque Venía todo Un discurso De reforma Que Estaba pensado Para arrinconar A los estudiantes Y dentro De ellos Al sector Más radical Que es el que Se decidió A irse por La lucha armada El hecho Es que Nos quedamos Sin organización Y yo en ese sentido No estoy No estoy tan convencido Como Luciano De que El 10 de junio Fue el camino luminoso De Del resurgimiento Estudiantil Pasamos un rato Todavía Con Problemas Organizativos Y políticos Este Y dificultades Para poder Actuar Por eso Durante mucho Tiempo Pues el Movimiento Prácticamente Desapareció De La lucha Social En el país Lo mantuvo En la escuela Estaba concentrado En En los cambios Académicos Etcétera Pero es Hasta el movimiento Del CEU Cuando Este El movimiento Recupera Una articulación Entre Lo que está Ocurriendo En el país Y Lo que debería Pasar En la universidad Y Lo menciono Porque Curiosamente El tema De las cuotas Que es el tema Que desata La crisis En la universidad De Nuevo León Se repite En El 87 88 Con el asunto De La reforma De la universidad Que va Por delante Con el asunto Del aumento De las cuotas La llegada Digamos De la política Neoliberal Plenamente A los centros De educación superior Y Ese es el gran mérito De la lucha El CEU Entonces El El punto Que quiero Enfatizar Es que Atravesamos Por periodos De Muy breves De auge Muy conflictivos Y luego Por reflujos De Que dificultaban Mucho La recomposición De la actividad De masas Y Esto Justamente También Orilló A mucha gente Que estaba Desesperada Pues Escoger La ruta De la lucha Armada Prácticamente Con mucha Barra Con mucha Fuerza Pero Con una enorme Ingenuidad Y esto Provocó Unas pérdidas Muy muy lamentables También En el movimiento Revolucionario Bien ¿Querías Tomar la palabra Luciano? Si No se Trata Tanto De una Disputa De como Uno Ve la Influencia Directa Y sobre todo A través De nuestras Personas A mi me Parece Que Digamos Esa parte Humana A mi me Encanta Me encantó Volver a Escuchar A Jesús A mi me Conmueve Cada vez Que escucho A Jesús Porque es Una marca Muy personal Y eso Como era la marca De los Niños Que habíamos Vivido El 2 de octubre En Tlatelolco Y que rescatábamos Los cadáveres Esos 120 Que dicen Y eso Y arriesgando la vida El 10 de junio Para que no Volvieran a desaparecer Nuestros cadáveres Por eso Los halcones Nos siguieron A las funerarias A los entierros Y a eso Porque Era una disputa Por esos muertos Una disputa Muy importante Frente al 2 de octubre Pero Estamos hablando Además Del crucero De un montón De cosas Es una maravilla Si empezamos A recordar Cada quien En sus vidas También Los que nos llevaban A las marchas Del movimiento Revolucionario Del magisterio Los que marchábamos Por Vietnam Ahí ocurrían Todas esas cosas Yo no me olvido De cómo cargamos En vilo Autón Escondiéndolo No por este lado Digamos Del cine Cosmos Sino por la Acera de enfrente De lo que era Melchor Es Ahí ocurrieron Las represiones Por las movilizaciones Por Vietnam Las movilizaciones Que se hacían Alrededor En todos esos años La única secundaria Que paró En 1968 Fue la secundaria Anexa A la normal Superior Que era donde Estábamos estudiando Mis hermanos Y yo Sí Y era donde Estaban estudiando Un montón De los hijos Del 68 También Sí De aquellos jóvenes De aquellos maestros Etcétera Y fue en esa calle Donde en 68 A la gente De la secundaria Nos reprimieron Y después de ahí Fuimos Era nuestro escenario Y yo no quiero Dejar de decir Cómo Una marcha Que iba a ir Por Melchor Ocampo Empieza una gran Discusión De último momento Y nos hacen ir Por el embudo Directamente Que representa La calle De los maestros Sí Esta Eso Fue Central En términos De la dimensión De la represión El que hubiera Una arriba Militarmente Hablando Desde donde Se desplegaron El que la ruptura Sí Con el bombazo Al frente Pero que la ruptura Se diera Donde iba Prepa Popular Tacuba Una parte De Liverpool Prepa 6 Y de cómo ahí Bajan y golpean Directamente Gritando Che Guevara Etcétera Todo lo de los halcones Pero también Cómo Los jóvenes Se lograron Subir Y hacer Replegar Y en ese momento Entonces La entrega De armas A los halcones En las oleadas Que venían Todo ello O sea En este sentido Era Absolutamente Preparado Cómo Estaban Cerradas Las calles Con Granaderos Cómo Nos condujeron Sí A eso Para hacer Una reducción De esto Entonces El contexto Político Acaba siendo Central Y el impulso De las asambleas Yo difiero A lo mejor Juzgando siempre Cada quien Desde la propia Pero la nuestra Era multitudinaria De nueva cuenta En Preparatoria 6 Multitudinaria Y la forma En la cual Se tomaron Las decisiones Ese día Esos días En la forma En la cual Llegamos Con nuestras Votaciones Las disputas Etcétera Y es de llamar La atención La disciplina Común De marchar Juntos Y hasta El paternalismo De los De las universidades Sobre Los chavos Pero también La forma De controlar A los chavos Y de todo eso Sí Había toda Una estructura De los jóvenes Para no Que no volviera A ocurrir El 2 de octubre Y ahí Hay todo La descripción Que hoy se decía Subiendo A la Digamos A la reja Lo que ocurría Es una zona Digamos De la Benemérita ¿No? Es la zona De la normal Superior Es la zona De la secundaria Anexa Es la zona De la secundaria 4 De mascarones O sea Es un área Fundamental Socialmente Muy importante Con una Solidaridad Increíble Con los estudiantes Como hoy se relataba Por la mañana En el memorial Ahí Bueno Las fotos Que se publicaron Y todo Todo ello La forma En la cual Se desarrolló Yo en ese sentido Si nos parece Que las universidades Pueblo En sus distintas Versiones En Guerrero En Puebla Son Simples Acumulaciones De un movimiento Desarticulado Perdón La democratización De la enseñanza Y el objetivo Central De cambiar El compromiso Y la autonomía Universitaria Para el compromiso Con el pueblo Para la lucha Por la tierra Para la solidaridad Con las huelgas Y todo eso Perdonen Si es la forma En la cual El movimiento Encajó Trasladó Pero si después El co-gobierno El autogobierno Si las distintas Formas Que se dan En Ciudad Universitaria De una radicalidad Y de asumir Los estudiantes El gobierno De nuestras instituciones Fuera Poca cosa Perdón Trastocó El sentido General De la participación Pueden ir Reflujos Descomposiciones Etcétera Y Era Compartíamos El 13 de junio Yo sé perfectamente Quienes están ahí En esa En el queso Y quienes Acaban en la guerrilla En la liga 23 Quienes Acaban en otras Posiciones Y ese debate Concreto Porque la represión Fue brutal Pero Yo no me olvido Perdón Y con todo el amor Del mundo Yo trabajé Durísimo Con Everto Con otros compañeros Lo que se fue A gritar A los jóvenes Inculpándolos ahí Perdón Eso también Marcó muchos años Y marcó Muchos años De ciertas Condiciones En la izquierda Importantísimas Hoy No es cosa De juzgar Al pasado Si estábamos Bien unos O mal los otros Así se fueron Dando La construcción De una gran Transformación De la enseñanza A lo largo Y ancho Del país Es la recuperación Del sentido De autonomía Desde otro ángulo Entonces en eso Y perdón por hablarlo Enfáticamente Pero cuando tienes Es esa edad Y te tocan Esas cosas No puedes Creo yo Hablar Sí Desde la sensatez O desde la tranquilidad Han pasado 50 años Pero eso fue Muy cabrón Esa condición En la cual Salimos adelante De ahí Y todavía salir Con espíritu Distinto Las grabaciones Dentro de la cárcel De lo que pasó Margarita Molasco Sacándole una declaración Directamente Al jefe De la policía Sí Desde La gran Una de las magníficas De antropología Del 68 Las movilizaciones Conjuntando A padres Hijos Etcétera Que se encontraron Allí Fue fundamental Era transgeneracional Sí Por las opciones Después del 68 Hay ahí rasgos Que no sé A lo mejor Cada quien idealizamos O idealiza Algunos elementos Otros Efectivamente Fue tan duro Que solo podemos Hablar de la represión Yo hablaría De lo que encaja En un movimiento Que saca De su represión Tal fuerza De transformación En la educación Que yo No le tomo No hay un precedente Así Con esa fuerza Y impacto Nacional Porque otra vez Estamos de eso Y la autonomía Que era lo de Nuevo León También Tiene unas condiciones Muy especiales Sí Recogidas por los compañeros Los matices La forma en la cual El sentido de autonomía Volvió a ser El de 1918 Sí La autonomía Junto con El pueblo Para el pueblo Las universidades Volcadas hacia afuera Eso no es poca cosa No es democracia Nada más De algunos elementos Y lo de las cuotas Y hoy la gratuidad Trae esa bronca Maravillosa Detrás ¿Qué significa Realmente la gratuidad Hoy Dada Sí Por la ley General De educación Superior Y el tema De la gratuidad Hoy Puesta En el centro De nueva cuenta En otro contexto Pero eso Es fundamental Yo Creo que Hay que Digamos A lo mejor Hacer una lectura Yo no digo Esto se deriva Directamente De aquello No Pero Hay mucho De la recuperación De aquel De aquella idea De cómo deben darse Los procesos Y yo aquí La oportunidad Es que no sea Desde arriba Sino que la gente Los haga propios Muy bien A ver Levantaron la mano Primero Imanol Y luego Amparo A ver Ya casi vamos a terminar Pero para darle La palabra a todos Para despedirnos Ima Prende tu micrófono Hay una cuestión Que me parece Muy importante Meter al análisis Y es Que la La represión No solo tiene Un impacto Un impacto Emocional Sobre Actores De los movimientos Sociales No solamente Tiene Un impacto Desmovilizador Atemorizador No solo tiene El impacto De las pérdidas De las gentes Queridas De los hermanos De compañeras Y compañeros Sino que Uno de los efectos Más brutales Que ejerce Sobre los movimientos Y creo que esto Ha ocurrido En 68 En 71 En 99 2000 Es que Hace Muy difícil La reflexión Posterior Sobre lo que Ha ocurrido En cada uno De esos movimientos Hay una tendencia A la polarización Interna En los debates De los movimientos Que Extrema Las posiciones ¿No? Entonces por ejemplo A nosotros Recién llegados A la universidad Nos llegaba La polaridad De decir No es que El 10 de junio Se enfrentaron Los seguidores De Carlos Fuentes Lo que Como lo dijo Luciano De Echeverría Y el fascismo Contra Los ultras Que estaban dispuestos A salir a una costa De La destrucción Del movimiento Y es un absurdo Es un absurdo Este Es cierto Que había fuerzas Dentro de la izquierda Que estaban Encaminándose Al acercamiento Con Luis Echeverría Que habían estado En el 68 Y que no estuvieron Después No eran las fuerzas Del movimiento La discusión Que parece Haber habido Antes de la marcha Era una discusión Táctica Sobre la conveniencia De ese acto O no La manera En que se interpretó Esa discusión Después Era una Fue un elemento Polarizante ¿No? Que también Polarizó En esa cosa Que dice Luciano Que tiene razón En ese impulso Que en realidad Yo creo Como estudioso No como participante El impulso Democratizador De las instituciones De educación superior Salió del 68 De una generación Que se incorpora Como profesores jóvenes Como estudiantes Tardíos A las instituciones Y venía ya Este Acompañando Al fenómeno Del 10 de junio Venían también Antes del 10 de junio No los hemos mencionado Y son clave En cualquier Balance Los enfermos Como una corriente De provocación Dentro del movimiento Estudiantil Mucha fuerza En Sinaloa En derecho Que volvía Además de la represión Que se vivió El 10 de junio La presencia De los enfermos Volvía El ambiente Del debate Universitario En su conjunto Muy complejo Es más Es muy interesante Ver Cómo las propuestas Iniciales De creación Del consejo sindical Y del SPAUNAM Tienen como finalidad Usar el pretexto De la construcción De un organismo gremial Del personal académico De la UNAM Para tratar De politizar El debate En un sentido Que fuera Eliminar Haciendo a un lado Por un lado A los porros De la derecha Y el PRI Y por el otro lado A los enfermos ¿No? Hay un documento Magnífico Que escribió Luis de la Peña En el año No sé Si era 72 73 Cuando se va formando El consejo sindical Y cómo va orientando eso Y fue un punto De confluencia De las fuerzas En donde prácticamente Todos los agrupamientos Políticos De izquierda Llegan a ese punto Y el sindicalismo Universitario Se convierte En un proyecto También ¿No? Este Que va adquiriendo Fuerza A partir de ahí El tema No puede ser Y sí lo fue Durante mucho tiempo Creo yo Equivocadamente Este Si había Heroicidad O no En la lucha Si hubo Consecuencia Después de ella Este Si esto Da la razón A una decisión Que insisto Era una decisión Táctica El El punto Es que la represión Cortó un esfuerzo De reconstrucción Masiva Del movimiento Estudiantil Y nos quedamos Y ahí Se hizo Lo que se pudo Este Solamente Que no es No fue cosa menor En los proyectos De democratización De las Entidades Académicas Y las universidades Que desgraciadamente Que desgraciadamente Casi todos Han desaparecido Este Hay que Hay que tenerlo claro Porque ese es Otro debate Que venía después Y una cosa final Este Perdón No me lo puedo aguantar De iconoclasta Dijo Este Luciano Que Cuánto quería Everto Castillo Pues a mí Me pareció siempre Un viejo Autoritario Y ciego Frente A muchos temas De la política nacional Entre otros El movimiento estudiantil Sé que en el 68 Se la jugó Pero en el 71 Dijo lo que ha dicho Luciano Y en el movimiento Del SEU Salió junto con Rolando Cordera Y Gilberto Guevara Y este Y Jorge Carpizo En programas En televisión A condenar A los estudiantes Que peleábamos Por la universidad Gratuita ¿No? Entonces La mera verdad Era un viejo obtuso Que nunca se sintió Cómodo con los estudiantes Porque era profundamente Autoritario Y si hay un rasgo Del movimiento estudiantil Incluso en las formas En que ha dado Sus debates internos Con mucha fuerza A veces Con mucha polarización Ha sido un rasgo Antiautoritario Muy poderoso Que creo que es Algo de lo más importante Que podemos reivindicar Hacia las generaciones Futuras De estudiantes Que seguirán Movilizándose Con formas Bien distintas Como las que estamos Viendo ahora Este Pero que afortunadamente No dejan De hacerse presentes Para transformar Como pensamos Casi todos Y todas las que estamos Aquí Que deben hacerse Las transformaciones Desde abajo Sin esperar Una dádiva Gubernamental Del signo que sea Bien Amparo Por favor Tu micrófono Esto Esto se está Se está poniendo Bueno Pero se parece Mucho A todas las Discusiones Que hemos tenido Durante muchos años Pero yo creo Que lo más Lo más Padre O sea Lo que yo Me parece Que después del 71 Podemos identificarlo Claramente También Desde que Empezó Por una cuestión De solidaridad Con Nuevo León Desde que Después de esto Se dieron En distintos sitios Protestas En diferentes lugares Y se dio Este fenómeno De las universidades Pueblo Con todo Lo que podemos Analizar Efectivamente Como dice Manuel Es otra discusión Pero Si hubo Una Una Conciencia Y Generalizada Además De muchos De salir De la De la Ciudad de México De que Esto Tenía que ser Más general De que Tenía que Lucharse En muchos Lados Y yo creo Que Estas En estas Épocas De reflujo Hubo Movimientos Un poco Más No movimientos Sino Hubo Quienes Mantuvieron Toda la parte Y me parece Muy importante Por eso Que hayan Invitado A Milo Y esto Porque hubo Toda una Parte De cultura Política De andar Por todo El país Tratando De Encontrándose Con pequeñas Luchas En distintos Lados Que invitaban A cuestiones De De Canción Política De teatro Se dio Realmente Una efervescencia Donde también Había persecuciones Donde también Nos cancelaban De pronto Algunos Conciertos Pero Pero Donde Había Una Una Especie De Identificación Por todos Lados Donde Fueras A que Se tenían Experiencias Y Luchas En común Y ahí Se partían Se Se rompían Incluso A veces Esta Esta cuestión De estos Sectarismos Y todo Que se daba Directamente En la lucha Política En un intento De comunicación De comunicación General En las universidades Populares Por ejemplo Una de las cosas Que yo reivindico Más en Guerrero Es que allí La lucha Estudiantil Estaba mezclada Con las luchas Con lo que estaba pasando Con la guerrilla Estaba mezclada Con lo que estaba pasando En el campo Estaba mucho más mezclado De lo que había acá Y esto Hacía que También Que las demandas Fueran mucho más allá De los movimientos estudiantiles Pero que reivindicaran A las universidades Como los sitios Que había que defender Para que esas demandas Para seguir empujando Esas demandas Y seguir caminando Puntos Entonces Creo que Que si hubo Una diáspora Y que se abrió Hacia muchos Muchos No que haya sido Ni luminoso De nada Fue una cosa Que pasó después Ante una cerrazón Y ante una cosa Efectivamente En el centro En México Que estaba muy apagada Hubo muchos otros sitios En donde esto Esto resurgía Y yo creo que eso Eso sigue Sigue pasando ahora Y el peligro Es que No lo Que no lo Identifiquemos Ya no Ya no tenemos Estas Tal vez Las luchas Al mismo tiempo Por lo mismo Pero Hay montones Hay un confeti De conflictos De luchas Por distintas cosas Y que están Están viviendo En muchos sitios La represión En otros Están logrando Pequeños avances O grandes avances Y que Esta es la parte Que se Tiene que Rescatar Y esta es la parte Que yo creo En donde En donde Uno de los De las cuestiones Centrales Para Para que se siga Dando Para que sigan Apareciendo Estos brotes De violencia Tiene que ver Con la impunidad Mientras Sigamos Viviendo En realidades Donde no pasa Nada Donde Pensamos Yo después Al día siguiente Ayotzinapa Yo pensé Que eso sí Ya era el acabose Que eso ya no podía Ya no podía Pasar algo Más 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 tremendo Que eso ya tenía Que pasar algo No pasó nada Y pasan Bueno Pasaron muchas cosas Pero vamos Nada Que Que rompiera Otra vez esto Entonces Creo que Esa Esa parte El hacer estas Recopilaciones De que está pasando En todos lados El no El no Solamente Fijarse En lo que está Demasiado Directamente Ligado A una represión Política Sobre cuestiones Ideológicas Sino El ver también Otros Fenómenos De violencia Cobijados Por situaciones De poder De control Ya sea Territorial Más pequeños Más grandes Se sigue dando Y eso Es lo que aprendimos Que tenemos Que seguir luchando Contra esto Y que parece ser Que esa lucha No acaba nunca Aunque tengamos Momentos mejores Bien Pues Yo creo que A menos que alguien Quiera agregar algo Con un minuto Terminamos Para escuchar A los nacos A Mayla Perdón Nada más La calle Tomar la calle Era estratégico Nada táctico Tomar la calle Es reivindicar La democracia Poder salir A la calle Manifestarse Era estratégico Tan lo fue Que cuando Cerraron Esa vía Si Los Muchos de nuestros Compañeros Escogieron la lucha Nada más Hasta ahí Rosaura A ver Dime Por supuesto Jesús Para construir Que ya No sé Para el 68 Y el 71 Los que nos Tenían Bien Espiados Vigilados Pues son los Del gobierno Y su aparato Represivo Aparecieron Esos panfletos Donde Nos acusaban El 68 De estar Juntando armas Y de ser De grupos No sé qué Y en el 71 Igual Está la lista De los que Éramos partícipes En las distintas Escuelas Y de que Qué corrientes son Y de que Queríamos La subversión Para justificar Justo La represión Brutal E inhibir Nuestra posible Participación Después Pero creo Que más bien Sí Nos fuimos En la idea De seguir Generando La movilización Y la expresión Popular Desde abajo Con esas movilizaciones Como la del 71 Que termina Honestamente Pero que nos deja Mucha experiencia Yo creo que A ver Sí, Manu Está tu micrófono Apagado El micrófono Lo más interesante Aquí Es que Nunca nadie Abandonó La calle Entre todas Las personas Que estamos Aquí Seguimos saliendo Después del 71 En condiciones Súper difíciles Y fuimos Recuperando Y recuperando ¿No? Entonces Este Quiere decir Y esto es importante Por ejemplo Fue muy importante En el debate Al final del CEU Nunca En una sola Jugada política Se juega Todas las posibilidades Futuras de transformación Ni cuando ganas Ni cuando pierdes Entonces Este Lo que hubo Fue una consecuencia Y una continuidad De la lucha De la izquierda Universitaria Para transformar A las instituciones Y para transformar El país Que todavía Hoy Se expresa En múltiples Vertientes Unas más En el ámbito De la política Partidaria Y gubernamental Otras más En el ámbito De las instituciones Educativas Y los movimientos Sociales Pero ahí estamos Y seguimos Viejos Pero saliendo A la calle Sí Yo creo que Evidentemente Como entre todos Han dicho Esa represión Estaba preparada Tenían al grupo Represor Tenían a los halcones Los prepararon Ya lo dijimos antes En el Estado de México Gracias también Al apoyo De Jan González Para tener lugares Para hacerlo Y recursos Para hacerlo Y luego La trampa Como señaló Luciano Desembudo Donde La bacha Se cierra Y ahí empieza La represión Eso estaba Preparadísimo Y es responsabilidad Directa Del gobierno No hay La menor duda En eso Y eso no lo hemos Discutido nunca Luciano La responsabilidad Es del gobierno La responsabilidad Del gobierno Asesino De Luis Echeverría Pero sí Y de Díaz Ordaz Antes ¿No? Y ya dijimos también Porque además En una declaración Martínez Domínguez Comenta Como él recibió Las órdenes De Echeverría De hacer la represión Porque quería Darle una Una muestra A la izquierda Que no estuviera Dando lata Ahí está Eso está escrito Y eso es muy importante Y la responsabilidad Es directamente Del gobierno De ese momento De Luis Echeverría Y de todos Los que estaban A su alrededor Eso queda muy claro Bueno Vamos a escuchar Ahora Esta grabación Que hicieron Los nacos Por favor Y gracias a todos Por su participación Y gracias a todos Por escucharnos Buenas tardes Unidad musical Acosadores Acosadores textuales En 1969 En ese año Cantamos Por toda la universidad Fuimos al Politécnico A Chapingo A algunas Algunas provincias Nos presentamos En las tomas De Tierra Con los colonos Como Santo Domingo Y en fin Una de las banderas Que levantábamos Era la de Presos políticos Libertad En 1970 Cuando sabemos Que el candidato Que va a ser El próximo presidente Es Luis Echeverría Álvarez En CEU Realizamos Un acto De quema De boletas También el Poli La hizo Pero nosotros Asistimos A la de CEU Y allí En ese mitin Que se hizo Frente En la Explanada Armando Vélez Y yo sacamos Nuestras boletas Y fuimos los primeros Que las quemamos Esto lo va a registrar La Secretaría De Gobernación Esto lo sabré Más adelante Justo cuando Me detuvieron Lea Inició su gobierno En diciembre Y lo inicia Con una crisis Económica Social De legitimidad La guerrilla Las movilizaciones Obreras Las del campo Y los estudiantes Iniciamos una oposición Amplia Tejiendo redes De apoyo Y de resistencia En 1971 Cuando quisieron Quemar los sueños Con plomo No pudieron Ellos se ahogaron En el humo Ese jueves Del 71 Llegamos A la calle De Liverpool A mediodía Silvia María Y yo Quien coordinaba La antiestudiantina Terminamos el ensayo A las 14.30 Y decidimos Irnos En un gran contingente Y marchando Hacia el casco De Santo Tomás Con una serie De consignas Que eran muy creativas Una de aquí Recojo algunas Se ve Se siente Lea Está demente Que no se haga Güey Manipula Monterrey Aquí está La fruta Que apoya A los de Ayotla Gustavo Es tu padre ¿Por qué no tienes Madre? Pinche Echeverría No sueltes Tu jauría Todos somos Aguitadores Todos somos Aguitadores Y decimos La verdad Y decimos La verdad 2 de octubre No se olvida Presos políticos Libertad Con buena vibra Contentos Sudados Muchas venas Nuevas En San Cosme Dejamos A la preparatoria Nos incorporamos Al contingente De políticas Economía Iba al frente Celebramos Tomar la calle Se dieron Encuentros Cariñosos Abrazos Entre jóvenes Profesores Compañeras Cuadernos Amigas Amigos Y se inició La marcha Consignas Frente a los Granaderos Que impedían El avance Estudiantil De pronto Marco Pardiñas Empieza a cantar El himno Nacional Al cual se le sumaron Fuerte Otros compañeros Y se escuchó De una manera Impresionante Y retiemble En su centro La tierra Casi Los Granaderos Se abrieron Y casi Al llegar A la ribera De San Cosme Saboreando El triunfo Del nacionalismo Musical Se escuchó El grito De los Alcones Quienes Con varias Actitudes Agresivas Con varas De kendo Iniciaron Los golpes La respuesta Tuvo una creatividad Se tomaron Piedras Se agarraron Los cinturones Se empezaron A aventar Hasta tierra A los ojos Y hicimos Que recular Esto Pensamos Que era Un segundo Triunfo Merecido Pero Faltaba algo Que nunca habíamos Previsto Y es que De las Azoteas Salieran Los francotiradores Y los francotiradores Empezaron a disparar Cien gramos De plomo A quienes Miraban la vida Que entre sus sueños Tenían Fue el desequilibrio De la humanidad Las voces Del canto Cambiaron Por música Aleatoria Tronidos Gritos Ruptura De vidrios Los agresores Fueron tramposos Y su nueva treta Escupió fuego Que se propagó En la tarde Tibia De la primavera Los francotiradores Sabían Que su cualidad Era la sorpresa Para matar El humo Recorrió La avenida De los maestros Y San Cosmo Reventó La piel De indefensos Llegó La impotencia No la derrota Fueron asesinados Nos salvamos El cielo quemado Insaciable El poder El latido De los y las compañeras Les provocó temblor El joven corazón Se transformó En nube Suelta agua La noche es brillante El cemento Exhala vapor A nuevas galaxias De las ruisas Salen pájaros Que acarician El viento Con ternura Las historias De los ahogados Con plomo No se olvidan Los átrapas Quisieron cancelar Su aliento Y se desvanecieron Aquí sigue La memoria De los nombres De José Moreno Rendón De José Francisco Treviño De José de la Peña De Edmundo Martín De Edmundo Martín Del Campo De Raúl Juárez De Ricardo Bernal De Raúl Arguelles De Jorge Callejas De 14 años Los bárbaros Se desintegrarán Morirán ahogados Por sus fantasmas Así lo dijo El viento Esa noche Cuando limpió El cielo Y devolvió Su color A las golondrinas A los mirnos A las palomas Que volaron En parvadas Al arcoíris Recién parido A nosotros Nos golpearon Los halcones Y detuvieron Y hablo también De Mario Solórzano El hijo de Alay De Fompa Y su compañera Una mujer colombiana Y Silvia María Nos llevaron A la octava delegación Ahí encontramos A otros 80 detenidos Y después De más de 30 horas A mí junto A otros 6 Nos llevaron A Tlaxcuaca Que más de tu boleta ¿Verdad? ¿Con qué presos políticos? ¡Libertad! Por fortuna Pasé pocos días En la calle De 5 de Febrero Y Fray Cervantes Letras Frases Textos Teatro Música Hacen justicia En la poesía cotidiana Y me gusta estar En ese sueño Justo cuando Gira el grito Y piensas Que te lleva La chingada Y mitigas Al monstruo Invisible Corrupto Corrosivo Antes de despertar Y enfrentarlo Por los que asesinaron Aquí respiro Estoy vivo Me muevo ¿Qué dejó El 10 de junio Para mí? Memoria que identifica Al gobierno de ayer Con los corruptos De hoy En 2018 Dejaron un país Minado Son los mismos Son los zombies Donde se encuentra Lea Libre En su casa Con la carga De haber Asesinado A varios estudiantes Y con sus hijos Con Salinas Con Peña Con Calderón Con Fox Del otro lado Están los pies Que van a renovar Y que se renueva Con la fuerza Reflexiones Veloces Que desechan La fatiga Irritación Hasta la médula Por la ausencia De justicia Y lo inexorable Nuestro futuro Horizontal Con risas Y corajes De estos locos Clanes Hoy Vivo volando Al ras De tierra Cantando Y contando Lo que vi Y sucedió Habito Con las insurrectas E irreverentes En este momento Sigo de manera coherente Busco a mis pares En el cuadrante De la resistencia Sigo cantando Con la mujer Que quiebra mis ojos Y enloquece Mi cuerpo Mayra Estoy con mis hijos Tan libres Y creativos Nuestros amigos Solidarios Mi nieta Natalia Que por fortuna Es mujer Hoy me sumo A las muchas Y muchos Que perfuman El nuevo olor Del país Gracias Pues gracias A todos Y a todas Nuevamente La estamos viendo Y seguimos En la lucha Como siempre Gracias Saludos Gracias Chao